¿Qué tal? Muy buenísimo gusto saludarlos. El día de hoy en ausencia de mi compañera de Yanira Alvarado, les estaré informando todo en respecto al pronóstico del tiempo. En este momento tenemos una temperatura bastante agradable, se registra en 23 grados. La humedad es del 82%. Punto de rocío. El oleaje hasta el momento se encuentra de 3 a 4 pies de altura y el puerto ya se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Hoy por la tarde se mantenía cerrado a las embarcaciones menores. El viento se reporta en calma y muy buenas noticias en cuanto a la presión atmosférica se refiere. En este momento estable, 1,013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Si recuerdan, en el transcurso de este día les habíamos comentado acerca del... ...hacia el Golfo de México. ...todavía genera evento de norte hacia la sonda de Campeche y el Golfo de Norte hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Las rachas de viento posiblemente lleguen a alcanzar hasta 55, 65 kilómetros por hora. Oleaje también de la sonda de Campeche. Ya para mañana se espera que el sistema frontal número 11 de esta temporada ya comience su etapa de disipación y con ello las condiciones comenzarán a restablecerse en lo que respecta a esta zona de nuestro país. ¿Qué esperamos para la porción del noreste, norte y noroeste mexicano? Por la mañana y por la noche van a continuar las temperaturas bastante frías, sobre todo en las zonas altas. Aquí en el puerto de Tampico, estos próximos días se van a estar registrando con condiciones bastante similares a las que tuvimos hoy por la tarde. Valores máximos que van a estar oscilando entre los 25, 27 grados centígrados. Los valores mínimos, agradables, frescos, de 19 a 20 grados y probabilidad de precipitación para mañana de un 10%. Pero les adelanto que a partir de este próximo sábado el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando que en el transcurso de la madrugada de la madrugada de la madrugada de Tamaulipas y en el norte de Veracruz se registre entre un 10% y un 20%. Estamos a la espera de que en el transcurso de la siguiente semana ya se registre de nueva cuenta un descenso de temperatura. Les adelanto un poco el pronóstico, probablemente para jueves o viernes, tengamos este lector de 12 y 13 grados. Las máximas posiblemente de 18 a 19. Ya veremos cómo se van desarrollando las condiciones. Mientras tanto, bueno, pues hay que estar preparándonos para la siguiente semana. Estos próximos días, condiciones agradables y estables. En el resto del territorio nacional podemos apreciar que la condición de cielo se mantiene... Tres o cuatro días, condiciones bastante agradables en la mayor parte del territorio nacional. Eso sí, por la mano... ...bajas, principalmente para las zonas altas de la porción norte del territorio nacional. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Más adelante no se pueden perder el pronóstico para estos próximos tres días. Hasta luego.